Ritmo Ritmo Bailarás conmigo Si llevas este ritmo, ritmo Es enloquecido No esperes lánzarte a la pista Para empezar a la pista Y salta todo lo que puedas No hay nada que te pueda parar No olvides que antes de semana Más de madrugar El 1 te volverás a casa Cinco días volarán Hagan mucho grito, grito Es muy divertido Se acaba, lanza un grito, grito Y empezar de nuevo Si quieres estar a su lado Porque esperas tanto Inventa cualquier movimiento Verás que pronto se acercará No olvides que antes de semana No hay nada que te va a provocar El 1 te volverás a casa Se podrías bailarán Si escuchas este disco, disco Bailarás conmigo Si llevas este ritmo, ritmo Es enloquecido No esperes lánzarte a la pista Para empezar a la pista Y salta todo lo que pueda, inventa cualquier movimiento No esperas más a que a la pista, no hay nada que se pueda parar